bueno vamos a ver la parte que corresponde a la balanza del equipo o el peso vamos a entrar entonces desbloqueando el teclado bloqueamos el teclado y entramos a la parte de humedad menú de humedad y vamos a tener el segundo ítem que es peso en peso nos va a dar un valor inicial que va a ser obviamente antes de trabajar con un paciente debemos de cerrar la balanza aquí vamos a tener 0 corresponde al 1 2 3 1 2 3 al tercero y el equipo nos va a pedir unos segundos mientras que al tercero podemos verificarlo usando una pesa en este caso nosotros vamos a usar una pesa de 5 kilos la cual ubicamos acá en esta parte muy bien y ubicamos la pesa de 5 kilos y en la pantalla vamos a ver cuánto nos está leyendo vamos a meternos nuevamente en humedad peso y vemos el valor que está registrando acá nuestra balanza recuerden que nuestra pesa es de 5 kilos de esa forma trabaja el peso existe acá una calibración para la balanza que también se debe hacer obviamente con una pesa de 5 kilos la calibración se debe hacer durante el mantenimiento del equipo o cuando haya una desviación muy alta y estamos haciendo el cerro nuevamente y vamos a hacer el proceso de calibración ahí hicimos el cerro ya vamos a hacer el proceso de calibración presionamos ahí nos da una alarma o una tensión que nos dice que para la calibración se requiere un peso de 5 mil gramos que si estamos seguros podemos darle entre sí o no entonces si tenemos el peso de 5 mil así como este podemos darle que sí si en caso tal no disponemos de él en el momento le damos que no entonces vamos a hacer el procedimiento ahí le damos que sí y estamos esperando que el equipo termine su calibración ahí ya terminó de calibrar y ya nos está dando exactamente los 5 kilos que nosotros queremos que él nos muestre cuando se le ponga un peso obviamente de 5 kilos y ahí está nuestra balanza calibrado y ahí está nuestra balanza calibrada listo